... Planteamos una clara y profunda recusación al extremismo internacional y a los imperialismos depredadores, porque nuestro proceso se inspira en las más ricas fuentes del humanismo y del nacionalismo revolucionario. Y una prueba de ese estancamiento fue la presencia de 72 partidos políticos en 1978 y 52 partidos políticos en 1980, sin que a los dirigentes de las fuerzas armadas han actuado para vencer al desgobierno. Todos los bolivianos debemos trabajar por la grandeza de nuestra nación en aras de una paz duradera, del trabajo constructivo y de un desarrollo armónico y sostenido. Muchas gracias.